¿Cuál es el gran error que estamos haciendo las empresas con nuestra web, que es nuestra tarjeta de visitas, nuestra entrada? El error, como os comentaba, el error es que las webs las hacen programadores, que funciona muy bien, que clico aquí y funciona, que es rápida, es ligera, o si hago aquí, pasa esto, hasta ahí bien. Y las hacen diseñadores, que es muy bonito el color, que es muy corporativo, que mira qué sombra hace cuando pasas por encima con el mouse, que mira no sé qué, pero no hay nadie de marketing que piense ¿para qué narices quiero esta web? Entonces, ahí es donde entra una persona de marketing, que previamente se han hecho las preguntas de un plan de marketing, ¿quién es mi cliente? ¿Qué quiere de mí? Y se lo tengo que decir en la primera pantalla, porque en la segunda ha perdido un 10% y en la tercera un 30%, con lo cual, al aterrizar, por eso se llama páginas de aterrizaje, cuando aterrizan en la home, tiene que pasar algo. ¿Y qué pondríamos en la home? ¿Qué hemos dicho en nuestro plan de marketing? ¿Qué valores hacemos? ¿Qué diferenciación tenemos? Y breve, porque lo bueno es breve, dos veces bueno. En la home tiene que caber de una manera muy escueta, muy sencilla, quiénes somos, nuestras fortalezas, llevamos 40 años aquí haciendo esto, ¿y qué hacemos? Hacemos uno, dos y tres, y nos diferenciamos en que somos la rehostia. Esto aquí arriba, hasta ahí bien, ¿no? Porque tenemos una sola ocasión de que un tío aterrice aquí y sepa, solo mirando desde el móvil, desde el móvil, que a qué nos dedicamos, cuál es nuestro punto fuerte y por qué nos tiene que contratar. Esa ocasión no la podemos perder con una foto guapa, un vídeo que pesa mucho o diciéndole un quiénes somos con toda la historia de la empresa desde 1933, que no se lo lee ni el dueño ni el que programa, ¿estamos de acuerdo? Pero es así de triste, echar un vistazo a cualquier web. Bien, ¿estamos de acuerdo que tenemos que pillarnos en la primera pantalla, no? Pero también queremos que pase algo. Lo hemos llamado aquí CTA, call to action o llamada a la acción. Yo veo una página web, si está aventada a marketing, si desde el principio me dicen que la página es bonita, perfecto, que la página está bien hecha de pulso, perfecto, pero ¿qué quiere este tío de mí en el primer pantallazo? ¿Qué me está diciendo? Me dice que se dedica a esto, me dice que son los número uno en esto y me dicen que llevan 50 años confianza. Bueno, ya sé de qué va. Y me dice, pulsa aquí y te llamamos, pulsa aquí y bájate a nuestro catálogo especial de Harley Davidson, pulsa aquí y te llevarás un premio de un 20% una llamada a la acción. Quiero que pase algo, yo la web la tengo para algo. Bueno, pues esto sería, teóricamente, lo que os iba a explicar ahora es, esto sería una web orientada a marketing. Claro, nosotros tenemos el concepto adecuado de que una web es la home, yo entro por aquí, en juanjoven1.es, y este es el inicio, y luego pulso un menú y me voy al menú de servicios, y luego pulso otro menú y me voy al menú de productos, y luego pulso un botón y me voy al menú de quién soy, hasta ahí bien. Pero resulta que yo escribo en servicios una noticia sobre un producto en concreto que se llama A, y luego sobre otro producto en concreto que se llama B, y luego otro que se llama C, y en productos un día hago esto, y luego tengo un blog, y aquí empiezo a hablar de cómo hacer aquello. Estoy haciendo páginas y páginas y páginas. Luego hablo de cómo hacer aquello otro. Vale, entonces, dicho esto, si esta es la estructura de la página web, está comprobado estadísticamente, en la home entra un tanto por ciento, al final de la historia, si lo hacemos bien, muy pequeño. En la home no entrará pues un 10, 15, 20, dependiendo. Y tú solamente pones la landing page, todo esto que hemos dicho interesante de entrada con un call to action, en esta página y en estas blog. Me estás diciendo que el 80% de tu público entra en estas otras páginas porque se ha posicionado este producto y cuando alguien busca Ornitorrinco, este habla de Ornitorrinco y entra por aquí directamente, porque Google la ha posicionado, y cuando entra aquí que se encuentra, claro, Ornitorrinco, pero porque no pones la llamada a la acción, si es una página de aterrizaje, que el montón de gente te entra por ahí y no por la home. Por eso es muy importante, crucial, que cada página sea una landing page. Cada página tiene unos segundos para captar la atención de quién va a entrar por ahí. O sea, es una cuestión de lógica. Me he entrado aquí y me he entrado un 20%. Porque Google me posiciona porque cuando yo publico algo en las redes, publico esto. No publico la home. Publico cómo tratar Ornitorrinco porque están en blog. ¿Por dónde me van a entrar? Por aquí. Yo no puedo entrar ahí y leer una noticia de Ornitorrinco. Eso está muy bien para gente guay que le gusta y me gusta. Pero vosotros, nosotros somos cazadores. Y nosotros queremos que ese tío que ha entrado esa página nos dejen una huella en primer lugar, nos de su mail. ¡Ah! 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 ¡Ah!